Ante la especulación, respondemos con la bolivianización. El Banco Central de Bolivia puso a disposición 240 millones de dólares para enfrentar la demanda de divisas. Nuestro sistema financiero garantiza la cantidad de dólares que la ciudadanía necesite. El 99% de los préstamos son en bolivianos. El 86% de los ahorros están en bolivianos. La bolivianización nos protege de la especulación. Porque la demanda excesiva de dólares es artificial. El tipo de cambio en Bolivia se mantendrá estable. La recuperación económica avanza. Unidos rumbo al Bicentenario. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto. Diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos. Que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo. Para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook. La moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios. Y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifaz Rodríguez. Y todo el gran equipo, te estamos esperando. Estamos de vuelta en el último bloque de Máquina Deportes Noticias. Inmediatamente nos vamos a revisar lo que sucedió el día de ayer en el Ramón. Tahuicho Aguilera, goleada de Blumings por 6 a 0 ante Palma Flor. Gran marco de gente en el estadio de la ciudad de Santa Cruz. Donde Palma Flor intentaría, pero no sería eficaz en cuanto a la hora de gol. Ahí aparecía Cañete para mandar a la pelota. Pero estaba en posición inhabilitada para marcar el tanto. Que no subía el marcador en el minuto de juego. Rápidamente las acciones continuarían de esta manera. Ahí está el centro de nueva cuenta y Cañete que claramente estaba en posición adelantada. El gol no subaba al marcador. Y eso sería el único de peligro que tenía Palma Flor. Porque realmente no haría pie dentro del campo de juego. Llegaría esta acción de Sinisterra al minuto.